¡Hey! ¿Ya sabes qué comer hoy? Bienvenido, hoy te dejaré esta opción económica y deliciosa, para lo cual vamos a necesitar harina de maíz de la marca de tu preferencia e incluso si ya tienes masa pues también te va a servir. Ojito con este tipo de marca que es antojitos, vamos a prepararla como dice aquí, pero a esta sí le tienes que poner un poco más de agua ya que no sé cómo explicar pero se absorbe un poquito más y luego se reseca. En un recipiente amplio estaré poniendo medio de maíz porque voy a hacer cazadillas para 5 adultos y 2 niños. También es importante añadirle un poco de harina de trigo, más o menos un cuartito de taza para que le dé una mejor elasticidad y así te quedan suavecitas y no se cuartea la masa. Revolvemos un poco, si tú tienes ya masa preparada que conseguiste en alguna tortillería es importante que también le añadas un poquitito, no mucho, un cuartito de taza y te queda muy bien. También le pondremos un poquito de sal, esto es opcional. Enseguida vamos a añadir agua tibia para ya ir formando la masa. No te preocupes que para amasar esto no hay ninguna ciencia. Revolvemos de poco en poco e iremos echando de poco en poco el agua para no irnos pasando y si tú ves que le hace falta añádselo. Más o menos se lleva unas dos tazas y cuartito de agua, pero no todas las marcas son iguales así que ve revesando para que no te vayas a pasar de agua. Y también por si aún no lo haces te invito a que te suscribas y a que dejes tu like, activa la campanita de notificación para que te avise cuando hay vídeo. Después de haber batido esta masa con nuestras manitas limpias así es como nos deberá de quedar con una consistencia de plastilina suave. Te darás cuenta de que ya está en su punto exacto, cuando tomes una pequeña porción la hacemos bolita y ahora la vamos a presionar y sus orillas no se cuartean, quiere decir que está perfecta. Y bueno es momento de porcionar la masa, aquí ya dependerá mucho de qué tan grandes o qué tan pequeñas acostumbres tú a hacerlas, pero te recomiendo que sea más o menos de lo que abarca tu puño. Y tendremos también aquí a la mano el queso que es con el que vamos a rellenar, este es queso fresco, queso canasta y lo he pasado por la parte más finita del rellador para que me rinda más. Ahora para formar las quesadillas he puesto aquí un hule extendido, si se pueden dar cuenta pues era antes una bolsita. Pondremos la pequeña bolita en el centro de la mitad de un hule, la cubrimos y si tú no tienes torteadora mira con la parte lisa de una tablita para picar, vamos a hacer presión en una superficie lisa y voilà ya está la tortillita. Retiramos una parte del plástico y enseguida vamos a rellenar con el queso, estaré poniendo aproximadamente una cucharadita normal en el centro de la tortilla y ahora miren vamos a doblar a la mitad cubriendo el queso y vamos a sellar muy bien las orillas. Y de esta manera tan fácil es como vamos preparando las quesadillas, lo mismo hacemos con el resto de la masa hasta terminarlas. Para cocinarlas de la manera más sencilla es poner una sartén con suficiente aceite a flama media y aquí después de que ya esté caliente las iremos cocinando, pero ojo hay que añadirlas súper rápido sin aventarlas para que no te brinque el aceite y que no te vayas a quemar. Pasados 10 segundos de que ya están en el aceite es importante que les den la vuelta, esta va a ser la primera vuelta y empiecen con las primeras porque si no se les abren, miren. Con el calor se comienzan a inflar un poco por eso es importante que les den enseguida la vuelta para que no se les vayan a reventar. Y de este lado dejaremos cocinar hasta que se comiencen a dorar un poquito, que se llevará aproximadamente un minuto a lo mucho. Después de esto iremos dándoles vuelta y dejamos por 30 segundos más. Sí te recomiendo que le vayas adelantando a la producción de quesadillas para que enseguida de que salgan estas puedas echar unas tres o cuatro, depende de la capacidad de tu sartén, pero pues más que nada para que esto se haga un poquito más ágil y que no estés cocinando de una en una. Una vez que ya se doraron también de este lado vamos a retirarlas y las iremos poniendo en otro recipiente con un poco de papel absorbente para quitarles el exceso de aceite. Y así iremos haciendo con nuestra producción de quesadillas. Ahora para acompañar estas quesadillas voy a guisar unos frijoles, pondré un poquito de aceite, un poquito de cebolla en cuadritos, vamos a dejar que se sofrían un poco, vas a notar que ya está cuando la cebolla se torne un poquito transparente. Es momento de bajar la flama mínimo y añadir los frijoles, esto es para que no esté tan alta la temperatura y que no vaya a chispotear mucho y te vayas a quemar. Por cierto cuéntame en los comentarios cuáles son tus frijoles favoritos, si es que te gustan los frijoles verdad, yo soy team frijoles negros pero esta vez había como frijol de como se llama flor de mayo y pues esos preparé. De aquí ya sólo resta machacarlos un poquito y pues así es como quedan, ya nada más voy a apagar el fuego y ya estará todo listo para poder acompañar nuestras deliciosas quesadillas, aunque también puedes acompañarlas de una ensalada, también aquí tengo una salsita y hay no más para antojarlos. Ay amigos como los quiero, me voy a sacrificar para poder probar estas deliciosas quesadillas, a mí me gusta ponerle un poquito de salsa, tampoco soy tan así fan del chile verdad, pero pues sí como un poquitillo y siento que le da un mejor sabor. Miren esta ricura con el quesito, si ustedes le ponen queso del que gratina, no hombre pues más rico, aunque a mí como que me gusta más chopearlas en salsita y luego en frijoles y no hombre amigos qué rico. Realmente están buenísimas, es una receta fácil, económica, sencilla y espero que te haya gustado, déjamelo saber con tu like y con tu comentario, nos vemos en una siguiente receta si así Dios lo permite. Bye!